El turismo es uno de los sectores más afectados por la reciente pandemia de COVID-19. En Portugal, la entrada de turistas nacionales y extranjeros disminuyó en un 51 y 48% respectivamente. Esto en comparación con el 2018. Sin embargo, con el 80% de su población vacunada y restricciones de viaje más accesibles, se espera una recuperación parcial. El enoturismo podría ayudar. El vino es sinónimo de alegría, amistad, celebración y en los últimos tiempos también es sinónimo de crecimiento del turismo. Sobre todo cuando el sector se está recuperando de una de las peores épocas de la historia y cuando la gente busca cada vez más destinos rurales. La Organización Mundial del Turismo eligió Monsaraz en el Alentejo, en Portugal, para celebrar la quinta conferencia mundial de enoturismo, la primera desde la pandemia. El enoturismo se está haciendo muy popular. Mucha gente viaja para descubrir las rutas del vino. Aquí estamos creando nuevos productos, nuevas pautas, estamos creando nuevas tendencias y una de ellas, que iniciamos hace cinco años, es el desarrollo del enoturismo. La tendencia de los viajes ha cambiado con esta pandemia. Nosotros hoy en día, después de estos tiempos de encierro, buscamos espacios abiertos, espacios así, idílicos, como los que encontramos aquí en Monsaraz, en Alentejo. Espacios rurales. Esa tendencia de demanda continuará, estos nuevos emplazamientos van a continuar y el enoturismo casa muy bien con estos territorios. La recuperación ya se está notando en países que, además de ser productores de vino, son muy dependientes del turismo. Es el caso de Portugal, Grecia e Italia, que acoge la próxima conferencia. Contra todo pronóstico, a pesar de las dificultades, el turismo sigue manteniéndose fuerte y creo que, por supuesto, el turismo de intereses especiales, como el enoturismo, está contribuyendo enormemente a ello. Hablemos de cifras. Te voy a dar la cifra exacta de una bodega, una de las más prestigiosas, en Santorini. En 2019 recibieron más de un millón de huéspedes, este año tuvieron casi el 50% de los invitados. Ya durante la pandemia, el año pasado, hubo un crecimiento. Este año ha habido un aumento del 17% de la demanda de turismo gastronómico y enológico. Es un sector por el que apostamos mucho, pero todavía le falta un poco de organización. Si trabajamos bien la organización, tanto a nivel digital como a nivel de promoción e integración en la oferta turística, podremos dar el salto. Todos los implicados coinciden en un punto. Cuanto más crece el número de turistas, más crecen las exportaciones de vino, especialmente a los países de los que proceden los visitantes. Uno de los principales protocolos firmados aquí es el que une a la Organización Mundial del Turismo con el Great Wine Capitals, organización que agrupa a las principales ciudades y regiones vitícolas del mundo. Este acuerdo permitirá que el enoturismo siga floreciendo y sea uno de los motores de la ansiada recuperación del turismo mundial. Salud. Ricardo Figueira, Euronews, Regengos de Monsaraj, Portugal.